Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es hablar mucho mejor de lo que es la pornografía. Esto lo sabemos, pero a día de hoy lo más importante es que al final todos los jóvenes tienen acceso a cualquier tipo de vídeo, al final está categorizado por personalidad, por al final actores que... ¿Eso me oye? No. Ah, vale, pues más alto. Unas categorías divididos por orientaciones sexuales, de elevancia, etc. y como decimos, a una velocidad muy rápida. Y bueno, vamos a hablar sobre todo del pornografía gratuito, que sí que los adolescentes suelen consumir. Los milenials se interesan bastante en lo que es este trabajo, más que nada porque el hombre que tiene actualmente unos 24 años, tenía 14 cuando, según el INE, todas las casas de España ya estaban prácticamente equipadas con internet ordenado y fue justo también el año en el que se pusieron ya de moda todas las páginas pornografías que conocemos actualmente. Al final, bueno, hablamos del hombre como consumidor, porque la industria es un negocio liderado por hombres, que crea un contenido que también está enfocado hacia los hombres. Y al final también, por consecuencia, son las mujeres las que más sufren todos estos militos que el porno perpetua. También, bueno, hay dos tipos de corrientes para ver todo esto. Los antiporno, que básicamente abogan por una abolición completa de lo que es la pornografía, como por ejemplo los personajes de Actioid, que dicen que el porno es como el cáncer, que no te mata de golpe, pero te mata lentamente. Y luego las posturas pro-porno, y es por la que también he tirado un poco más. Hay que ser realistas, saber que el porno no va a desaparecer, pero lo que vamos a hacer es intentar concienciar a los jóvenes de hacer un uso sano y responsable de él, ya no por nada, sino porque a día de hoy está siendo la principal fuente de educación sexual de las nuevas generaciones. Y las adolescentes que están ahora mismo creando su propia identidad, están en su despertar sexual, están buscando su yo propio y también están aprendiendo sobre el sentimiento, su estima, etc., que el porno está incluyendo bastante. Entonces vamos a pasar a lo que es un decálogo de los mitos que el porno está perpetuando en el que es el hombre de las adolescentes. Lo que más suele chocar no son los cuerpos que salen. Al final, todo aspecto, en cuanto a él, pues, es culoso, esberto, con tener grande, que ellas con tetas enormes, con un pulo bien puesto, ¿no? Y eso luego en la realidad puede que ocurra, pero puede que no, ¿no? Y al final, bueno, también en cuanto a los genitales, ¿no? Ha habido un pico bastante notorio de la bioplastia y de lanqueamientos sanales desde que el porno nos incluye tantísimo, ¿no? Porque hay mujeres que no se sienten identificadas con lo que están viendo. Los hombres tampoco, no siempre, pero bueno, su identificación va más por lo que es la perfora. Es que ahora hablamos de ella. Y al final, esto preocupa por provocadoras operativas y seguridades. Aunque haya mil porno, un montón de diversidad de cuerpos, nunca salen a nivel aleatorio. Tienes que buscarlas tú. O sea, no vas a encontrar un vídeo de mujer que no está de pilar, sino que está en la categoría jefe. Esto es peluda, ¿no? No vas a encontrar un vídeo popular de una señora de unos 50, no. Tienes que buscarla por mil. Diversidad hay, pero la popularidad de lo que son las páginas no suelen existir. En cuanto a las personas es lo que decimos, ¿no? Bueno, al final esto, o sea, lo que he presentado son máquinas penetradoras, básicamente, porque la velocidad es lo más importante, ¿no? Cuanto más rápido lo haga, la mujer más va a finir. Y si la mujer lo está disfrutando, es que es una relación terrible, ¿no? Y eso el problema es que esos adolescentes lo pueden saltar también trasladando a lo que es la realidad, ¿no? Lo que no podemos olvidar, pues que al final, es fin, como otro cualquiera. Y también hay un director, hay un guión, hay unos actores, y bueno, sobre todo hay una edición. Es decir, la duración suele preocupar muchísimo. A día de hoy, muchas terapias se están diciendo que hay muchas consultas de hombres diciendo, y es que en la cama duro muy poco. ¿Cuánto? ¿Diez minutos? Hombre, aquí estamos viendo relaciones de uno a otro. ¿Qué pasa? Que son cortes. Y eso, a veces, el hombre tampoco lo sabe. Y luego lo que nos sorprendió, que he llevado a cabo una encuesta a 45 hombres, para ver un poco todo, y decían que cuanta más cantidad de suelemen se yacule, más es gritante. Vale. Y luego dijeron, ¡ah, qué poco he pensado! Y luego también hablamos de lo que es el agencia distorsionado, ¿no? Pero todo esto ya afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Porque los hombres o adolescentes que se educan en el porno no saben satisfacer a una mujer. Ven que un orgasmo se consigue por la penetración fácilmente, y no se van a llevar a esperar un poco más. El clítoris, básicamente, es como si no existiera, o sea, en el porno no hay clítoris, y, muy bien, pues, hay, bueno, de tres segundos, cinco, diez, más o menos, así de peleando, que al final no se hace por el fin de la penetración a la mujer, sino para que el pene pueda deslizar bien, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos de la mirada que se entiende el squirting, ¿no? Ya estamos también en una época en la que las mujeres están intentando el pisar por explicar lo que les pasa, intentando que la gente entienda, diciendo que no es orina, intentando, pues, hacerse un hueco en ese sentido, y el porno se lo está cargando. ¿Cómo? Instala, no instala, un sistema de riego dentro de la vagina de las clítoris, a mujeres que entran de nuevo a tener squirting. Entonces, al final esas mujeres están sintiendo mucho peor porque lo que les pasa no está bien representado. También hablamos del porno marco. Más que nada porque se supone que eso es más real, ¿no? Son personas reales, viendo el porno real, perdón, mantendroso eso, ¿verdad? Y resulta que a día de hoy la etiqueta se ha transformado. O sea, ya el porno amateur es una productora, no es una chica porque está desesperada y necesita dinero, básicamente. Y le dirá, pues, no, es lo que tienes que hacer, ¿no? Para ganártelo. Y, bueno, el porno casero, pues, sí que tenemos algunos, ¿no? Lo bueno es que habrá mayor diversidad de cuerpos, sobre todo lo que es el porno casero, pero al final hablamos de gente actuando delante de una cámara. Y nos vamos a tranquilizar, diciendo, bueno, yo veo el porno amateur que es más real, no, tampoco. Al final acaba siendo lo mejor porque el fin es el mismo. También estamos en una época de hardcore nos matíos, que no es BDSM porque hay gente que confunde el concepto, sino que hablamos de la brutalidad del asunto. La ex-sexo, no. No hablamos del sexo duro que nos puede apetecer en pareja, o sea, cuando he llegado a un acuerdo y con un resentimiento. Hablamos de una brutalidad, digamos, bestial y de la mujer utilizada como un objeto, básicamente. Aunque, claro, realmente, o sea, supuestamente los encuestados también están un poco de acuerdo con eso. Claro, no se les preguntaba. No, pero en caso de que no sea consumida, nada me lo que están viendo. Claro, pero el porno es lo que están viendo. Y vemos títulos, pues, tipo, así es como se folla una puta, esta perra está buenísima y me la follo como quiero, y cosas así. Y encima, estudiando su consumo compulsivo, pues, asimilarte a la cocaína. Un poco tremendistas en este sentido, pero al final lo que hace el porno, que es un poco más fuerte, ¿no?, te cambia lo que son los sistemas de clases del cerebro. Lo que intenta, básicamente, es que tú con la misma dosis siempre no estés contento. Necesites buscar vídeos más desvertidos y más bestias, pero al final conseguir, pues, lo que es el fin, que es la eyaculación, ¿no? Me ha saltado uno. ¿Cómo se va a plantar? ¿Cómo se va a plantar? En el mismo botón. Como un minuto. Nada, bueno. También el punto de los pechos, ¿no? O sea, al final, forma que hagas por todas partes, de todos los tamaños, de todas las formas, pero bueno, al final hablamos de que lo que busca son los pechos perfectos. Que al final el hombre se piensa que es lo que se va a encontrar. Luego una experiencia real. Lo cual es muy complicado, ¿no? Esta obsesión, pues, se podría decir, ¿no?, que según Freud, ¿no?, pues, por el vínculo y la adaptancia del mar. Yo prefiero quedarnos, bueno, un poco con lo que comentaba antes la compañera, ¿no?, de que esto es histórico. O sea, vine, de toda la vida tampoco le vamos a buscar, tampoco aquí están las definiciones. Entonces, ¿ahí? Y ahora no se la pagan. También consideramos que los vídeos porno, pues, son una oda al seme. O sea, todo se origina en el money shot, que es cuando las productoras ven que cuanto más real sea lo que es el vídeo, más dinero sacan. Entonces, por los 60 o así, dijeron, vale, pues, si con las eyaculaciones, va a ser más real aún. ¿Más diálogo? Es que ese mensaje no tiene que acabar en algún sitio. O sea, no nos sacaría nada. No, hablamos de eyaculación en pechos, eyaculación en boca, facial, etc. Y es bastante... No te preocupes, pero bueno, que luego en la vida real no tienes por qué querer que te eyaculen en la cara porque lo dan por hecho, ¿no? En cuanto a que sonal, bueno, sabemos que no está bien representado, ¿no? Al final es algo mucho más complejo, sabemos de que es algo más complejo, una estimulación que se puede hablar en el tiempo, que no tiene que ser algo normativo, que si eso no nos apetece, no nos apetece, ya sea por lo que sea. Y bueno, puede existir dolor y ya hablamos de que en el porno es muy fácil, ¿no? Ya como agrega personal, cuando trabajaba en una tienda erótica, miraron unos jóvenes diciéndome que con qué lo hacían, porque ahí intentaba hacer con aceite de oliva, que le habían visto en el porno y que no, que se le dictó mucho que fue urgencias. Ya no solamente el mito de Obrana es fácil, sino de la desinformación y de los que voy a parar a salir, ¿no? Oye, se me lo baja. ¿Por qué no salen? De verdad. En cuanto al hecho seguro, falta un poquito más de representación de preservativo en lo que se pone. Al final, los jóvenes están viendo, ya no únicamente para el corte, sino para el sexual, que también se debe utilizar los vídeos. Y también educar un poco, que por ejemplo, tú no puedes usar algún punto para el sexo vaginal y luego usarlo en la albina y te besa. O sea, si están educando por aquí, esta no es la manera correcta, por ejemplo, a nivel anticonceptivo. También con Nocevino, por ejemplo, que también tiene un buen uso. Vamos, ni un vídeo, y os digo que me he estado haciendo todos los días por no existir. En cuento de tres meses. Por último, pues, lo que es la comunicación sexual, ¿no? La idea es educar a los jóvenes en que hagan un encuentro suelo con una, a la noche. Tiene que haber comunicación, tiene que haber consentimiento. No puedes dar por hecho lo que va a buscar a tu pareja del momento por lo que has visto en el porno. Y sobre todo, también un poco, tener cuidado con el dicho, con lo que es la charla sucia de durante el sexo, ¿no? Si tú ves con la de mente cómo llama puta, perra, tal, y a ella le encanta, ¿no? Pues tú dices, ah, pues a esta también le va a encantar. Hay que preguntar, hay que hablar sobre gustos. Al final tenemos que tener una comunicación sin necesitar de que haya amor en la relación, ¿no? Otra vez. Oye, de verdad. Vale, estamos. Nada, para concluir con las conclusiones, ¿no? O sea, el objetivo es conseguir que los jóvenes hagan mucho esa noche de la pornografía. Y al final, ¿eso cómo se consigue? Porque en general, la educación sexual de los colegios, que ahora debe seguir siendo bastante pobre, como cada día va mejor, y el papel fundamental de las madres y de los padres. La directora Erika Lass ha sacado unas vías de actuación junto a su marido y ellos cuentan cómo les hablan ellos a sus hijas sobre la pornografía. La idea no es decirles, no lo veas, esto está fatal, esto es terrible, hay quien te lo ha enseñado, sino aceptar que el porno está ahí, que va a seguir estando y que no se conciencia a los jóvenes en cuanto a que lo que están viendo no es real y que lo que están adquiriendo a nivel de consentimiento respecto a etcétera, tampoco. Entonces, nada, es un poco trabajo nuestro a ver si lo conseguimos con el paso de los años. Gracias.